En nuestra ciudad, vemos cada día mujeres deportistas, artistas, intelectuales y con una infinidad de talentos que nos llenan de orgullo, pero al mismo tiempo, en los barrios y corregimientos, muchas otras mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar. Durante el año 2020, se registraron más de 15.500 casos de maltrato intrafamiliar, de los cuales el 83% fue contra las mujeres. En estos casos, no solo están maltratando a las parejas, esposas o madres, también son víctimas las hijas. Noticias Telemedellín registró así una de estas historias. Según la policía, la mujer de 23 años llegó por sus propios medios a bordo de un taxi hasta una clínica del barrio Sevilla, zona céntrica de Medellín. Dice el informe policial que llegó con quemaduras en el rostro, brazos y abdomen, y ante la indagación de las autoridades, la joven reveló que su padrastro le roció gasolina y le prendió fuego. Quien llega a la policlínica, quien manifiesta que su padrastro le regó gasolina por diferentes partes del cuerpo y le causó algunas lecciones de gravedad. La mujer, oriunda de Girardot, Cundinamarca, es atendida de quemaduras en el 50% de su cuerpo. El presunto agresor ya está individualizado por las autoridades. Son informaciones que se están trabajando con hombres de policía judicial e inteligencia y se está verificando este hecho. Y por supuesto, lamentamos este hecho ocurrido, que atenten contra el ser más preciado, que es una mujer y la vida. La Secretaría de las Mujeres de Medellín también rechazó este hecho e hizo un llamado a denunciar cualquier tipo de agresión o violencia de género. A todas las mujeres, recordarles que la Secretaría tiene disponible la línea 123 Agencia Mujer, los hogares de acogida y la atención psicojurídica, si están en riesgo o son víctimas de violencias basadas en género. Este es el segundo caso de una mujer quemada en febrero de 2021. A principios del mes, una mujer murió en la ciudad, víctima de quemaduras en más del 90% de su cuerpo, producidas por su pareja sentimental. Según datos de la Secretaría de la Mujer de Medellín, durante el año anterior se presentaron más de 150 muertes violentas de mujeres en la ciudad, de las cuales 19 casos fueron clasificados como feminicidio. Pero ninguna mujer debería permitir que sus agresores llegaran a tal magnitud de violencia. Siempre deberán denunciar a tiempo. Por eso le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si el padrastro o madrastra de uno de sus hijos los agrede violentamente? Lo demando inmediatamente. Hombre, yo pondría a la persona contra la pared, porque eso está mal hecho de tal manera, está mal hecho de tal manera. Yo lo denunciaría. Si se trata de un delito de violencia intrafamiliar, cualquier persona puede formular la denuncia, porque ese delito se persigue de oficio. Eso quiere decir que el Estado no requiere ninguna denuncia para efectos de que se pueda adelantar una investigación de carácter penal y llegar a una sanción ejemplar. Si se tratara del delito de lesiones personales, dependiendo de ese tipo de lesión, podría ser querellable. Es decir, se necesitaría que quien denunciara sería directamente el ofendido. Pero ya eso depende del tipo de lesión que se causa. En este caso, al ser la víctima una persona mayor de edad, no es una obligación civil que otra persona diferente a la misma víctima instaure la denuncia. Pero en el caso que la víctima fuera menor de edad, todo aquel que conociera de la situación estaría obligado a denunciar, según el artículo 44 de la Constitución Nacional. Es importante diferenciar que cuando la víctima convive con el agresor, este caso se reconoce como violencia intrafamiliar y lo establece así el artículo 229 del Código Penal colombiano. Por otra parte, si la víctima, aunque tenga la relación familiar, no vive bajo el mismo techo, este acto se convierte en un delito de lesiones personales. La persona que maltrate a algún miembro de su núcleo familiar incurrirá en una pena de 4 a 8 años. Y si se trata de una mujer como es este caso, ya la pena podría ser de 6 a 14 años. El segundo escenario es si esa hijastra no está integrada a ese grupo familiar, es decir, no convive con su madre y con su padrastro, perfectamente se puede tipificar otro delito de lesiones personales, que ya la pena sería de acuerdo al tipo de lesión que se le cause. Según el Acuerdo 52 de 2011, la Alcaldía de Medellín cuenta con los mecanismos institucionales por medio de los cuales se desarrollan los componentes de prevención, atención, acompañamiento, asesoría y representación legal del Programa Integral de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia. El caso que analizamos hoy es el segundo que se ha presentado este año en la ciudad de Medellín en el que las víctimas son mujeres que terminan con quemaduras causadas por personas cercanas a su círculo familiar. Lamentablemente, en el primer caso, la víctima falleció. La invitación es a denunciar a la línea 123 o 155 cualquier nivel de agresión intrafamiliar o violencia de género que usted perciba y no deje avanzar a su agresor en ese peligroso camino. En minutos continuamos con más en Usted qué haría.